Y le vamos a enviar este corridazo con mucho respeto hasta el cielo compadre Esta es la historia de Álvaro Bojorquez Y que suene la tuba mi compa Santos Echa el requinto mi compadreán Fierro viejo Y esto si es en vivo chingado Dale El hombre nació en Chihuahua y en la etapa de su infancia lo trajeron a las grullas Donde iba a ser de las suyas De niño cuidaba vacas y aunque los años pasaban tenía presente su cuna Ya se dice Hablo de Álvaro Bojorquez a muchos le suena el nombre De eso puedo estar seguro Lo vieron chambiando duro Tenía amigos a montones y al llenarse los camiones festejó cada que pudo Casi no Aunque fue un hombre de campus y ganaba sus centavos Le fue bien en los negocios Tuvo errores como todos También era enamorado y si se trataba de un trago También se empinaba el codo Porque lo prometido es deuda viejón ¡Alá mi compálvano! Sí Saludcita a la buena viejón ¡Ja! ¡Ja! Supo ver por su familia En la mesa había comida Para su esposa y sus hijos No era pobre ni era rico Y al mirar las nueve crías Nada más se sonreía Y encendía un cigarrillo El tiempo no se detiene Mientras que los hijos crecen Uno se va haciendo viejo Y un doctor dijo lo siento Pero el hombre era muy fuerte Y luchó incansablemente Más o menos año y medio Un día ya no pudo más Y en la mera Navidad Decidió cerrar los ojos Así es la vida y ni modo Hoy su gente lo recuerda En las grullas margen izquierda Porque fue amigo de todos Ahí está un con su corrido compadre Mucho respeto Y sí Somos nosotros su compadre Entre la orden viejón